Un cabrón un buen corrido para un gran hombre de acción Con su modo distinguido, bravo y muy cautivador Los que conocen la historia, saben de lo que hablo yo Daban güero, piña, permítanme presentarme Que lo conocieron, sé que voy a recordarles Con quesaña respondían, al enfrentar sus rivales Las jóvenes más bonitas, de todas esas rancherías Para las que se iban poniendo, Jaime ya las pretendía Después las utilizaban, pa' lograr sus lechorías No más pa' que vean la talla, de que era capaz el güero Los que lo conocieron, no se la ansían de pedo Porque el güero, pa' jalarle, nunca le temblaba el dedo La piedra en el monte, tras de su presa al acecho Venía a los policías, nunca les tuvo respeto Y cuando se lo encontraban, nunca volteaban a verlo Te saluda a tu padrino, que siempre te ha recordado Fue a la familia, porque de ti nunca se ha olvidado Porque nunca te rajaste, siempre fuiste respetado A todos los que a mí me quisieron Les mando mil bendiciones Y a todos los ofendidos, espero que me perdonen Solo Dios y yo sabemos, muy bien todas las razones Ya con esta me despido, ya me tomo la partida Tenía muchos enemigos, ya muchos se la debía Tenía el tiro de gracia, así me cobro la vida ¡Gracias!